¡Suscríbete! Como si estuviera... ¡No lo digas! ¡Sin vida! ¿Cuándo no te vayas? Tienes derecho a vivir. O como cuando mi mamá me enseñó que todos tenemos derecho a la vida. ¿Derecho a la vida y eso qué es? La niña en peligro. Tendré que vacunar. ¡La doctora Paz! Derecho a la vida. ¿Cómo así? ¿Hay gente que se roba a los niños? Eso es lo triste, Juanda. No solamente se los roban. Mi papá dice que... ¿Cómo así? ¿Por qué? Hay personas que no respetan en los niños ese derecho. Sí, el derecho a la vida. ¡Hola! ¿Cómo estás? Hola, doctora Paz. ¿Cómo están las cosas? Bien. Óyeme, ¿tú sabías que el derecho a la vida es uno de los derechos más importantes y está en nuestra restitución política? Mmm, qué interesante. Si alguien está en peligro, ¿qué debemos hacer? Si un niño y una niña se encuentran solos y están corriendo algún riesgo, debemos inmediatamente denunciar e informar para tener una ciudad en paz. A los niños a veces los dejan solos en parques, autos o centros comerciales. Sí he visto y en ese momento es donde debemos actuar. Lo más importante es que todo niño y niña esté acompañado por su padre o un adulto responsable, que siempre esté cuidándolo para evitar cualquier riesgo o cualquier tipo de accidente. Por el derecho a la vida, apliquemos la vacuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!